En lo que se proyecta, buenas tardes a todos los presentes, muchas gracias Laura por la invitación, gracias a todos los que están aquí del presidio por darme la oportunidad de presentar parte de la investigación, parte de la investigación que se lleva a cabo en el laboratorio de ingeniería de tejidos, del cual soy el jefe y el responsable y que trata de abordar muchos de los temas que se han estado tocando durante este simposio. El título Regeneración Tisular por Biofabricación de Microtejidos tiene dos puntos importantes, es cómo vamos a fabricar andamios que nos permitan regenerar los tejidos desde un punto de vista a nivel micro, para controlar los microambientes. Disculpen estas dificultades técnicas. Para iniciar con esta plática y tomando en consideración lo que han estado comentando los ponentes, grandes ponencias que han estado abordando, yo me voy a enfocar más a la cuestión de la arquitectura. En esa parte, todo el diseño o la biofabricación a la cual nosotros nos vamos a enfocar, siempre hay que pensar desde el punto de vista a qué tejido me tengo que enfocar para poderlo regenerar. Cada tejido tiene una estructura y una arquitectura completamente específica, pero sin embargo, si nosotros nos vemos reduccionistas en esta parte, todos presentan una matriz extracelular muy característica. Son fibras de colágena, fibras de elastina, etcétera, que tienen rangos micrométricos y nanométricos. Entonces, nosotros estamos tratando de entender cómo esas matrices de los diferentes tejidos del cuerpo humano pueden ser consideradas como la interfase de cohesión que van a permitir que se lleve a cabo una estructura jerárquica en todos los niveles, nano, micro y macroscópicamente. Y esa estructura de arquitectura del tejido nos va a permitir generar una función sumamente específica y apropiada del tejido. Entonces, nosotros, en el grupo, estamos tratando de entender o qué considerar para el diseño de esa arquitectura. Cabe destacar que la biofabricación no es solamente de un solo campo, involucra la cooperación multidisciplinaria de áreas como la química, la física, la ingeniería y la biología, que cada principio que nosotros manipulemos va a modificar todas las propiedades estructurales de un material que nosotros escojamos. Posteriormente, esta cooperación multidisciplinaria de estas áreas, cuando nosotros llevamos al área preclínica y a la medicina regenerativa en los campos de la salud, se puede ver afectada todo este diseño que nosotros estamos tratando de realizar, porque cuando lo aplicamos en un modelo en vivo, puede tener un éxito o un fracaso. Sin embargo, el éxito nos lleva a pensar si realmente esa estructura es buena, pero lo que más nos alienta es cuando tenemos fracasos. El fracaso en un diseño no es que esté mal, sino simple y sencillamente hay que tratar de entender en cuál área de estas hemos estado tratando o manipulando erróneamente un material. Entonces, el considerar un diseño específico, hay que tener en cuenta los rangos de la escala. Entonces, qué técnicas, es la que les voy a hablar en esta presentación, cuáles son las técnicas que me van a permitir modular las propiedades físicas, químicas y biológicas de los materiales que nosotros estamos tratando de proponer como biomateriales para regenerar tejidos, que con esas tecnologías podamos tener tridimensionalidad, porosidad, como lo vimos en las arquitecturas, que tenga una bioactividad en la superficie y que esos materiales sean biodegradables, que permitan en el tiempo que las células y los tejidos que están creciendo los puedan reabsorber y generar su propia matriz extracelular. Con estas tecnologías, modulando las propiedades que ya les mencioné previamente, nosotros tratamos de enfocarnos en esta parte, en este conjunto, que es la topografía. La topografía nos va a permitir imitar la geometría específica de esos tejidos y esa geometría nos va a dar una información sumamente específica para disparar señales en las células, que pueden ser topotaxis, que es realmente la topografía, durotaxis es qué tan duro es una pequeña región de esa topografía superficial, quimiotaxis, cómo se está degradando y esa química superficial le puede dar una información a la célula. Mecanotaxis son las propiedades mecánicas per se que tiene ese material y en muchos casos, cuando se generan o están en cultivo, corrientes eléctricas que también le dan información a la membrana celular. Entonces, nosotros cuando tratamos de generar una topografía para imitar esta geometría, también tratamos de entender todas estas propiedades que le dan a la célula. Eso nos va a permitir el diseño de esas complejas arquitecturas. Entonces, ¿cuáles son esas técnicas que nosotros estamos trabajando? Hay muchas técnicas que se trabajan en el laboratorio. Por el tiempo solamente les voy a mencionar tres, que son las que hemos estado combinando y que nos han dado resultados interesantes. Unas son el electrohilado o el hilado por propulsión de gas, la síntesis química ultrasonica de vapor y la bioimpresión 3D. Todas estas técnicas se engloban en una nueva faceta que se llama fluidodinámica, porque todas ellas dependen de un fluido que se está moviendo dinámicamente para generar ciertas topografías, que dependen esas topografías de las boquillas con las que se están trabajando. Esas boquillas, el diámetro de esas boquillas, como podemos ver, nos van a delimitar la superficie del andamio y con esas tecnologías, como es el electrohilado, la deposición por bioimpresión ultrasonica de vapor, podemos nosotros generar topografías controladas, una geometría en la arquitectura, modular el tamaño en la escala de estos materiales, generar una interconexión porosa, que es lo más importante en las arquitecturas, incrementar el área superficial de contacto para las células y lo más importante y lo que es relevante es poder funcionalizarlo con señales biológicas. Entonces, nosotros al estar entendiendo la matriz extracelular, podríamos controlar la arquitectura que nos interesa al momento de estar diseñando con estas tecnologías y entonces poder proponer andamios ideales para la regeneración. Una tecnología que está tomando relevancia actualmente es la biofabricación, que tiene dos vertientes. La que se inició principalmente fue la deposición fundida, que es el procesamiento de un polímero a manera de filamento, que se calienta y que por la boquilla empieza a generarse capa por capa un material. Esta impresión 3D que es de posición fundida dio origen a la extrusión que se conoce como bioimpresión 3D. Este es un proceso que involucra biotintas y esas biotintas se pueden llevar a cabo por entrecruzamiento para poder generar una cohesión de esos materiales que se están imprimiendo y darle una morfología tridimensional. Cabe destacar que estas tecnologías necesitan o son personalizables, son individualizables y para ello necesitamos la adquisición de imágenes del paciente. Estas pueden ser por tomografía, por rayos X, por escaneado, para obtener los datos y poder obtener las extensiones DICOM o OBGEG, para poder posteriormente por medio de software hacer un modelado digital. Ese modelado digital nos va a permitir llevar a cabo la primera estrategia, que es el biodiseño de ese andamio o de ese biomaterial. Con esa estrategia nosotros posteriormente tenemos que pasarlo a la información del programa hacia la impresora y tenemos que utilizar el modelado por cortes o slicer que se llama para poder visualizar si efectivamente las capas que nosotros estamos tratando de diseñar por medio de las impresoras se van a poder lograr, no se van a colapsar y entonces en esta parte de aquí podemos nosotros también controlar todas las propiedades de formación del biomaterial o del andamio en tres dimensiones. En esta sección se llama biofabricación, es uno de los puntos en donde muchas veces nos tenemos que regresar para tratar de regenerar todo el diseño del andamio para posteriormente pasar al último punto que es el bioproceso. ¿Qué es el bioproceso? Es la reticulación y es donde se llevan a cabo todos los estudios de caracterización fisico-química, estructural, mecánica y los sistemas y la respuesta en sistemas biológicos a nivel in vitro y a nivel in vivo. Por ejemplo, uno de los puntos que les voy a mostrar es el diseño de huesos largos. Nuestro grupo ha tratado de obtener imágenes de diferentes cortes de huesos largos con la finalidad de recrear estas estructuras debido a que es uno de los tejidos que sufre a nivel nacional y a nivel internacional mayor demanda de andamios y procesos de regeneración debido por traumas, fracturas o patologías. Nosotros hemos propuesto el diseño de estos tubos estructurales y que también hemos propuesto que pueden ser a manera de las muñecas matroscas que se pueden ir uniendo una estructura mayor e ir introduciendo hasta lograr estructuras minúsculas de tal manera que nosotros podamos regenerar la arquitectura porosa por un lado y las conexiones como los canales de hardware. Nosotros hemos diseñado tubos grandes y cuando nosotros hacemos cultivos in vitro vemos que las topografías que se tienen y al combinarlo también con otra tecnología que es el hilado de fibras poliméricas vemos que tiene una buena respuesta cuando se cultivan células osteoblásticas o células mesenquimales. Nosotros cuando tratamos de imitar la complejidad estructural con estas tecnologías bueno, se puede llegar a manipular todos los materiales poliméricos en este caso es el PLA y podemos imitar las estructuras de los canales de hardware la porosidad de los huesos largos y al momento de estar funcionalizando con las fibras poliméricas por medio de esta técnica de hilado por propulsión o utilizando alto voltaje podemos funcionalizar las superficies que incrementan la rugosidad de ese material. Esa rugosidad, que como les dije es una rugosidad geométrica le va a dar una información de taxis a las células que va a tratar de darle una señalización y como vemos la respuesta de las células es que la escala de la fibra la reconocen colonizan esa escala y la rugosidad también permite incrementar la diferenciación celular por medio de la secreción de matriz osteoide, como podemos ver de tipo similar al hueso por medio de la caracterización de la composición de esa matriz osteoide que se está depositando. Nosotros también hemos incursionado en el campo de la bioimpresión por medio de biotintas como podemos ver aquí en este esquema, las biotintas más utilizadas son alginato, gelatina, colágeno tipo 1 y que una combinación de todas ellas, junto con biocerámicas, biomoléculas y células puede dar origen a lo que se está tratando actualmente de llevar a cabo tejidos u órganos en tres dimensiones. Nosotros nos hemos enfocado principalmente en el alginato y con ello hemos diseñado esponjas biomiméticas en la cual nosotros las hemos funcionalizado con una biocerámica que es la hidroxiapatita con diferentes concentraciones desde ausencia de biocerámica 10, 30, 40 y 50% de esta concentración de biocerámica y nosotros lo que hemos visto es que al momento de llevar a cabo un modelo animal en un defecto óseo podemos ver que la de 30% de presencia en peso de la biocerámica en combinación con alginato es la que mejor regenera la estructura característica del hueso ya en un modelo en vivo. Por último, las nanopartículas, como lo han mencionado los diferentes ponentes en este simposio han tomado una gran relevancia. Nosotros nos hemos enfocado en las nanopartículas magnéticas y las nanopartículas magnéticas cuando se ponen en presencia de cultivos en monocapa las nanopartículas magnéticas se pegan a la membrana celular. Cuando nosotros despegamos esas células por medio de un campo magnético nosotros podemos generar agregados celulares que nosotros los manejamos como microesferas. Estas microesferas se mantienen en un cultivo de levitación magnética o cultivos en microgravedad con la finalidad de entender cómo la microgravedad o la levitación puede regular la señalización de la diferenciación celular, en este caso para hueso, pensando principalmente en los viajes espaciales en donde se maneja que el espacio reduce la concentración de mineral y la regeneración propia de nuestro cuerpo para generar hueso. Entonces, nosotros hemos generado estas esferas o estas microesferas con la finalidad de entender cómo bajo estos ambientes se puede regular la formación de un tejido de tipo mineralizante. También recientemente en la literatura ha salido un nuevo concepto que se llama miniandamios y nosotros hemos tratado de incursionar al comparar las microesferas sobre la superficie de nanofibras sintetizadas por electrolado para tratar de entender cómo es la colonización y estas fibras que están en una organización completamente random o azarosas le dan una información a la célula y vemos que a los tres días la periferia, que es en alta tasa de proliferativa, empieza a visualizar las fibras, empieza a crecer y posteriormente a los siete días radialmente empieza a generar pequeños focos de crecimiento y de diferenciación celular. Como conclusiones, ya para terminar, estas técnicas de fluidodinámica permiten la manipulación de biopolímeros, de cerámicos y de las mismas células en escalas jerárquicas, nano, micro y macrométricas, que abre la posibilidad de generar andamios o biofabricar andamios personalizables. La combinación de técnicas también nos permite lograr diseños que regulen la respuesta biocompatible y de bioactividad celular con microambientes controlados, porque estamos ya en escalas micro y nanométricas. Y la biofabricación explora la multifuncionalidad en las diferentes escalas, porque tratamos de imitar la jerarquía estructural de los tejidos, en este caso, por ejemplo, hueso, optimizar las propiedades fisicoquímicas tejido específicas cuando está en presencia a nivel de cultivo in vitro o en vivo, abriendo una perspectiva para la aplicación en la medicina regenerativa. Entonces, por último, quiero agradecer a todo el grupo de trabajo, que son los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, a todos los colaboradores a nivel nacional y a nivel internacional, que hacen posible la obtención de financiamiento para llevar a cabo estas investigaciones. Muchas gracias.